Si quieres de verdad triunfar, te vas a hacer cada vez más pequeño. El ego lo tienes que reducir. Yo sé que esto es complejo. En mi caso es fácil, me lo sé de memoria, es una cosa que enseño todos los días y entiendo las caras porque sé que es difícil. La labor que estáis haciendo es muy dura y no os preocupéis que lo vais a poder aplicar. Os acabo de premiar a vosotros y me he hundido yo. He dicho, lo mío es fácil. Mentira, esto es dificilísimo. Explicar una cosa así en dos horas, en menos de dos horas, y que os quede clara y además lo podéis aplicar, es durísimo, es muy difícil y tiene mucha ciencia detrás. Le hemos metido hasta medidores de respuesta galvánica de la piel, medidores GSR para medir la ansiedad provocada por la microsudoración. Todas estas charlas son pura ciencia. Cada palabra que sale de mi boca tiene un respaldo, cada chiste, cada broma, todo, para generar un impacto en el proceso de aprendizaje. Aquí no hay nada de chuparnos el dedo y ver por dónde sopla el aire. Y aquí hay ciencia pura. Y aquí hay ciencia pura. Y aquí hay ciencia pura.